En el kilómetro 3 y proximidad del sindicato de transporte, una persona se hizo pasar, ¿verdad?, como falso, bueno, inicialmente como policía y después se pudo establecer que era un falso policía. Es decir, entre kilómetro 3 y la avenida 9 de febrero. Pero al final el trabajo investigativo de nuestra FSC y del Departamento de Inteligencia pudo establecer ya independencias de la FSC que Darwin Fernando Janko, de 33 años, nacida boliviana, Barceló Gil, de nacida venezolana y Sousa dos Santos, nacida brasileña, o estaban fingiendo su actividad como efectivos de la Policía Oliviada de Inteligencia, siendo personas particulares y utilizaron esta forma de hacerse pasar de policías para perpetrar ilícitos y de esa manera afectar a nuestros ciudadanos de sindicatos de transporte y otras personas. Los mismos han sido puestos a disposición de la FSC a cargo del sargento Magín Huaki y de la Fiscalía o Ministerio Público.